Bien mis hermanos, con ustedes que la gracia de Dios le acompañe y siempre esté junto a todos ustedes aquí con su mensajito para animarle en este tierno caminar, así tendríamos que decir y en este bello atardecer que uno puede contemplar la riqueza, la grandeza de Dios como Dios ha puesto todas nuestras manos para que le alabemos y le bendigamos bendito sea Dios, a veces me pregunto yo mirando la naturaleza, puede serle un panorama por ahí mirando la naturaleza, que grande es el amor de Dios, que grande es la presencia de Dios como Dios pone todo a nuestra disposición y a veces nosotros nos quejamos, si nos quejamos por lo tanto en este día de hoy, en este hermoso atardecer, yo quisiera alabar y bendecir la gloria de Dios el poder de Dios, la grandeza de Dios, así mirábamos, todo esto Dios lo ha puesto en nuestras manos para que no lo destruyamos, para que le glorifiquemos, para que le alabemos y reconozcamos realmente su grandeza bueno, nosotros los hombres hemos ido distorsionando el plan salvador de Dios, el plan hermoso de Dios por eso quisiera leerte el Salmo 8, nos dice así Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra quiero adorar tu majestad sobre el cielo, con los labios de un pequeño lactante levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luz de las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder lo hiciste apenas inferior a los ángeles, lo tornaste de gloria y dignidad le diste el poder sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo a sus pies bendito sea Dios, que grandeza, por lo tanto en este día de hoy no te fije tanto en lo que está pasando, no te fije tanto en la situación si de verdad, hay que decíamos en estos días, tenemos que arrepentirnos pedirle perdón a Dios, pedir misericordia, orar mucho pero miremos la grandeza de Dios, miremos las maravillas de Dios miremos lo que Dios va haciendo con nosotros de una manera tan especial por lo tanto, sal un momento frente a tu casa, mira la mata que está frente a tu casa sal al patio, mira la riqueza que Dios ha puesto en tus manos mira tu familia hermosa, bella, glorifica a Dios no mire tanta muerte, no mire tanto desastre, tanta enfermedad no mire todo esto, más bien, mira la riqueza de Dios la grandeza de Dios, lo que hay más allá de una enfermedad lo que hay más allá de una muerte, lo que hay más allá del coronavirus mira que Dios ha puesto todo en tus manos para que tú entiendas que Dios apenas te ha hecho poco inferior a los ángeles para que tú puedas gozar, disfrutar de todo lo que Él ha hecho para ti que en este día de hoy, Dios te siga fortaleciendo Dios siga amándote y tú sigas sintiendo ese amor grande para que tú sientas que tú no eres toda cosa eres un don de Dios, eres una gracia de Dios eres una perla fina en las manos de Dios que Dios te bendiga y que la Virgen María siempre siga intercediendo por todos nosotros